Señora consejera de Educación, no hay un plan de viaje. No hay un plan de viaje y es que ustedes quieren convertir a los miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente además a los docentes, en una suerte de mochileros. Una suerte de mochileros repentinos que por no tener no tienen horarios de salidas ni de llegadas. No paramos de perder trenes, autobuses o taxis, me da igual, el taxi es por aquello del transporte escolar, que se me entienda, que por cierto está manga por hombro. No tienen ruta, no tienen mapa de la ruta a realizar ni las condiciones de viaje. Los planes de contingencia ni están ni se les espera. Nadie sabe qué está ocurriendo en los centros. No tienen brújula porque ni siquiera aceptan las propuestas de la oposición. No me voy a atrever yo a decir que nadie esté desnortado, pero no será porque no se han planteado propuestas en esta misma Cámara. No tienen medios los miembros de la comunidad educativa para evitar la propagación del virus. Se sigue sin querer hacer PCR a los docentes ni un estudio para conocer el estado inmunológico de los alumnos de Cantabria. Y es que, para que se me entienda, en términos educativos, Cantabria no es hoy un destino seguro, porque no se están dotando de los suficientes medios humanos y materiales necesarios para garantizar esa seguridad en las aulas. Menos humo en prensa y más EPIS para los docentes, señora Lombó. Hay que apostar, por supuesto, en este viaje también por la tecnología, con un GPS para los docentes. Necesitan más recursos didácticos, necesitan más plataformas de gestión educativa. Los centros de Cantabria no son esa especie de hoteles de cinco estrellas que se nos vende desde la calle Vargas. Y siempre, claro, siempre la premisa de que cuando uno realiza una consumición, pues hay que pagarla. Y no hacer lo que ha hecho este Gobierno con los ayuntamientos, que es marcarse un simpa. Yo invito, pero tú pagas. Tú pagas la limpieza de los centros educativos de Cantabria y, por supuesto, me desentiendo.